Vámonos ya, ven Junior. Espérame aquí Junior, no tardes nada. No tardes nada. Tú... Hola, Junior. Diego Saurio, ¿quién es él? ¿Que quién es él? Es Omar y es. Mi padre. Escucha Junior, entiendo que puedas estar molesto. ¿Molesto? ¿Por qué crees que estaría molesto? Solo me abandonaste con... Era cría en esa pradera a punto de morir por cicatriz asesina roja y después de como me maltratas de pequeño. ¡Ah! Seguramente estoy exagerando, ¿no? ¡No, no, no!